Aproximadamente 20 máquinas del municipio de Morona, entre ellas volquetas excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, planta de triturado y otras que fueron destinadas a reparación, según el concejal Braulio Jaramillo, la reparación no satisface plenamente y considera que se debe exigir la garantía al contratista. En el mes de agosto del 2020 se realizó un contrato para mantenimiento y compra de repuestos para alrededor de 20 máquinas del gobierno municipal del cantón Morona. Han transcurrido ya ocho meses, ese contrato tenía una duración de 120 días, luego se hizo una ampliación de 22 días y 31 días. Pues hoy por hoy lo que nosotros hemos estado exigiendo es de que se cumpla la garantía de la maquinaria. Es por ello que, pues debo decir de que no todas las máquinas que se arreglaron han quedado en las condiciones que todos hubiésemos querido. Esto se debe que a lo mejor al momento de la contratación no se hizo un diagnóstico real, no se tuvo conocimiento exactamente cuál era la falla, en sí de esta maquinaria. Es por ello que me ha causado sorpresa de que luego de hacer los arreglos resulta que algunas de ellas prácticamente no echan a trabajar. Y por eso he estado insistiendo, he conversado con el director de obras públicas, con el administrador del contrato. Se lo dije al señor alcalde a su debido tiempo en el despacho de él, que se dé garantía a este trabajo de contratación de maquinaria, que se vea de pronto la compra de repuestos para que nuestros obreros, que son mecánicos, puedan también ellos hacer el trabajo a la mano de obra directamente aquí. Pero en este caso se contrató todo el mantenimiento. Es por ello que me causó un poco de asombro de que, pues, el señor contratista no es de aquí, es de la ciudad de Cuenca, no tiene un taller aquí y es por eso, pues, que alguna maquinaria ha sido llevada ya para su reparación, en este caso igual la compra de repuestos. Entonces, son maquinarias que preocupan, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras. Entonces, el día de hoy debo manifestar de que nuevamente estuve en talleres, hoy salió ya una retroexcavadora que pertenece a la dirección de agua potable para poder trabajar. De igual manera, un tractor sale ya a mediodía y así esperemos ya de que, al fin y a cabo, el contratista tiene que cumplir su obligación con la institución, con el Estado. Por eso he hablado directamente y he dicho, pues, nosotros tenemos que exigir de parte la parte ejecutiva. Entonces, por lo tanto, eso ha causado malestar por parte de los compañeros operadores y están en todo su derecho. De pronto se dice, bueno, concejal Braulio, en usted hemos estado confiando para que haga el seguimiento respectivo. Digo, no, ese es nuestro trabajo, nuestra obligación de fiscalizar. Por lo tanto, pues, a veces cuando nosotros hacemos el seguimiento de este tipo de trámites, a veces se quiere decir que nos estamos inmiscuyendo en la parte administrativa y no ha sido así. El señor alcalde ha dado su disposición y aquí tienen que ir cumpliendo cada uno de los directores. Y de manera particular, el administrador de este contrato. Yo por eso les he dicho a los compañeros operadores, estén pendientes lo que ustedes vayan a firmar. No vaya a ser que con su firma se diga, esta maquinaria ya la entregué, ya quedó expedita y ahora ya es responsabilidad de la institución. Por lo tanto, he manifestado también de que no darse las garantías necesarias de este contrato, me veré obligado a pedir un examen especial al organismo de control para que pueda dar seguimiento definitivamente. Por lo tanto, pues, nosotros debemos garantizar el pago por un servicio y este contratista también tiene que garantizar de que su servicio está precisamente a disposición de la institución. He tratado de conversar con el señor contratista una sola vez. Le vi aquí, no pasa aquí en la ciudad de Macas. Hoy están los señores aquí que son los proveedores de los repuestos. Y este contrato más o menos alcanza cerca de unos 700 mil dólares. Es en dos partes, la reparación y compra de repuestos para maquinaria pesada, como también la planta trituradora, es decir, donde se genera el triturado para nosotros poder trabajar en proyectos de mantenimiento. Y ahora que ya se viene también, pues, la firma del convenio que tenemos para asfalto de calles de la ciudad de Macas. Entonces, hoy por hoy no están funcionando, digamos, en su 100% y es por eso lo que a nosotros nos dificulta, nos molesta hasta cierto punto. De igual manera, he manifestado yo de que si de pronto se está pensando a lo mejor en contratar nuevamente maquinaria para realizar ciertos trabajos que lo tenemos que hacer, primeramente tenemos que poner nuestra maquinaria a punto. No vaya a ser posible de que nuestra maquinaria, necesitando que se le dé los repuestos, que se le dé la mano de obra, hoy por hoy estemos pensando ya en contratar otra maquinaria para suplirse. El director de obras públicas del municipio, por su parte, especificó que son cuatro de las 22 máquinas que tienen fallas en la reparación y se va a exigir al contratista el arreglo correspondiente. De los trabajos de reparación y mantenimiento de las máquinas, si bien cierto contratista tenía que hacer la reparación de 22 máquinas, entre ellos constan volquetes, motoniveladoras, retroexcavadoras, tractores y los rodillos. En todo caso, se arreglaron ya todas las máquinas, sin embargo hay unas cuatro máquinas que continúan dando problemas. Entonces este rato se le ha exigido al contratista para que dentro de la garantía que tiene que él de las máquinas, una vez que ya la entrega, se haga las reparaciones, que estas máquinas siguen dando problemas. Entonces al parecer, según conversamos con la administración del contrato, el día de mañana o tarde llegan los mecánicos para hacer ya los arreglos respectivos. Entonces esperamos que esta semana se hagan los arreglos. Bueno, ahí de la motoniveladora parece que van a llevar a Cuenca una cuchilla y ojalá, ya digo, más allá de la próxima semana se pueda estar ya completando los arreglos que están previstos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.